el mercado de pases amigos sigue su curso pero hay dos futbolistas panameños que hasta la fecha pese a haber tenido una participación sobresaliente en la copa américa pese a eso no han podido encontrar un equipo los dos se encuentran sin equipo y eso que ya pasaron semanas de lo que es esta copa américa pero ninguno amigos ninguno ha podido encontrar una opción en este mercado de pases llama la atención porque son dos jugadores importantes para panamá importantes para conseguir estos logros pero aún así pero aún así no encuentran una opción en el mercado de pases son eric davis el lateral izquierdo de panamá y también orlando mosquera el portero titular de panamá que increíble amigos el portero estelar de panamá no puede encontrar equipo que está pasando con estos jugadores presiento incluso que uno de ellos o bien los dos van a terminar jugando en la liga panameña de fútbol al final regresarán a la liga panameña de fútbol así como va la cosa amigos que pasó con orlando mosquera pues este futbolista amigos recibió su contrato con el macavitel aviv de israel porque no estaba sumando minutos la última vez que jugó fue en enero terminaron campeones pero el jugador no fue tomado en cuenta de una manera sorpresiva lo excluyeron por completo pese a haber tenido un buen rendimiento en las intervenciones que tuvo con este equipo incluso disputando lo que es la conference league pero aún así el equipo lo recluso pero aún así el equipo lo excluyó y al final pues pasó lo que pasó se quedó sin equipo hasta la fecha orlando mosquera que tuvo una destacada copa américa fue figura importante con intervenciones importantes no ha podido encontrar un equipo lo ideal es que el jugador se mantenga en el fútbol extranjero sonó para el deportivo cali pero eso se enfrió y parece que ya no tienen interés en el cuti sonó para la mls pero tampoco hay nada concreto se maneja que el futbolista habría sido buscado por un equipo de eeuu habrían reunido con él ahí en eeuu incluso cuando se estaba disputando lo que es la copa américa pero al final no terminó en nada porque si un equipo está realmente interesado o si te quiere de verdad esto ya sería un trámite rápido considerando que el cuti no tiene equipo pero eso nos indica que no hay interés realmente en el guardameta panameño en el caso de eric davis otro que se quedó sin equipo y tuvo una destacada copa américa fue de los puntos altos de esta selección por ese sector de hecho las jugadas de peligro no llegaban por el sector de eric davis quien lograba resolver dentro de lo que cabe muy bien hizo un buen partido o bueno hizo una buena copa pero hasta la fecha también sigue sin encontrar una opción en el mercado de pases y hace cuánto pasó la participación de la selección canalera en esta competencia ya van varias semanas estamos por entrar agosto y la situación sigue muy difícil para estos jugadores puede que encuentren una opción pero por ahora no se ha mencionado nada no han surgido ni rumores ni nada en lo absoluto para estos dos jugadores que son piezas fundamentales para esta selección canalera tanto el cuti como eric davis son jugadores de mucha importancia y de confianza del técnico tomás christiansen pero podrían verse afectados y no encuentran equipo lo antes posible o si toman la primera opción que les salga vamos a ver qué pasa amigos todavía queda mercado por delante mucho mercado cualquier cosa puede pasar pero si es alarmante llama la atención que hasta la fecha nadie haya buscado a ninguno de estos futbolistas quizás su agente no se mueve lo suficiente no lo no los han promovido lo suficiente pero si llama la atención que dos futbolistas que llegaron a sobresalir en esta copa américa no tengan o no reciban ningún interés en concreto vamos a ver qué pasa en estas próximas semanas amigos por ahora el panorama es de mucha incertidumbre para estos dos futbolistas sobre todo para orlando mosquera que no encuentra un equipo y que el último en el que estuvo lo pasó muy pero muy mal sin sumar minutos estando en la banca prácticamente incluso por varias semanas o por varias jornadas ni siquiera era convocado un calvario para orlando mosquera que era prácticamente como no tener equipo pero ahora la situación está bastante compleja porque realmente ya no tiene equipo y no hay interés en concreto veremos qué sucede amigos qué opinan ustedes por qué creen ustedes que ninguno de estos dos futbolistas encuentra una opción en este mercado de pases déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo